La vieja escuela Y yo cuando no se respeta La vieja escuela Cuando en el colegio no había ni carpeta Yo también escuchaba y era muy baja Y el raperito de Tartorio Luego vino con una caja Con un parlante Luego ya en caja Le pregunté al día siguiente Y en el bus está que trabaja Está que trabajo, trabajo Con lo que entienda Pero soy como el barrio Porque no me da vergüenza Y yo eso es vieja escuela Los raperos creían esta puertita Que se le caen las muelas Estás hablando Yo te gano y aquí detonas La vieja escuela Como los velos Y como la zona Pero recuerda que También están las personas Y demuestro que hasta los caffinis evolucionan Evolucionan Antes la gente rapeaba por Tupac Ahora rapean por Tupac Así que tranquila Con la rima pura No soy gordo como mis papas Tengo droga en la cintura Pero ¿sabes por qué? Esa rima es ridícula Que no sabrías ni pincho de Tupac Si no es por su película Por eso que esto es al diario Esto es vieja escuela Es talento de barrio Yo lo hice en película Hermano, yo la escuché Y mi causa soñó Que ganó de la película de Eminem Oye, mi hermano Dime qué vas a hablar Si eres un fan Te conocen de Stan Última Oye, el Larva Y es la escuela Donde tenías garba Cuando él no tenía más Conda en su espalda Y cuando Alca No tenía barba Última Y cuando le metí a Doble Tiempo Todos los días NH Oye, que se salió a tu hermano Oye, que se salió a tu hermano Que te cuelan el más antiguo que yo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese día es rango! Alca, salvo Cuidado A la cuenta de 3 2 1 Réplica 2 por 2 Seis salidas libres ¡Eso es el saludo que me lo presidencial! ¡Era! 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 ¡Dale, dale! Se lo damos en 3 2 1 Dejame al PSN Póngale a FASNN Por no responder Y hablar solo lo que le conviene Lo que me conviene Esa rima no está muy bien Esa métrica me la dictó Pachi En el 2016 En el 2016, ¿qué tal me hablan de recreo? ¿Quién me lo dijo? A cada rato paras viendo tus videos ¿Qué escuchas? ¿Qué te enseña? Yo hago mis propios videos De mi mismo este se enseña Te enseña, es del rico Los míos tienen mejor por buena batalla Tú le paras poniendo F5 Eso te hace daño La final con J tanto te acuerdas Eso ya fue hace cuatro años Pero la seguí luchando Y ya no me encuentro en el mismo pedaño Si te dice cañero que se siente que te quiero Pero cuando se va cañero Yo construyo un papel de fondo y jurado Que te gano en tu barrio Con tres tuyos Y ahora también con tu hermano Ah, me confundí porque son medio hermano Porque son medio hermano Oye, pez, pez Los tres van a votar por él Van a votar por él Van a votar por él Son tres Dos, uno Dos, dos, tres Dos, tres, dos Un aplauso